Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a jugar a este juego en el cual tengo que tener los tacones más altos del mundo y si no, pierdo. No olvides suscribirte para llegar a 400.000 suscriptores. A ver qué tal, cómo lo hago, no sé cuál será mi récord. Un momento, que acabo de conseguir una llave. Vale, perfecto. No, uy, menos mal que tenía los tacones altos. Vaya, he subido solo un escalón, por lo que veo tengo que conseguir llegar hasta arriba del todo porque me están esperando no sé qué personas ni qué van a hacer. Pero bueno, voy a intentar ir mejorando. Veo que también puedo comprar cositas. Bueno, claro, zapatos con tacones nuevos. Increíble, pero ahora mismo soy pobre, así que hay que seguir jugando, consiguiendo diamantitos. A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? Menos mal que ahí tenía los tacones bien altos porque si no, me hubiese caído terriblemente. ¿Qué es eso? ¡No, no, no, que me caigo! ¡No! No me lo puedo creer, pero sí. Estaba yendo perfectamente. Vale, perdón, me voy a concentrar muchísimo. Aún no estoy descubriendo cómo funciona esto. Vale, perfecto. Aquí no me puedo caer, ¿eh? Que esto es bastante facilito porque tengo los tacones bien altos, así que me tengo que mover bien. Perfecto, lo tengo. La llave, una H que no sé para qué sirve exactamente. Ahora lo descubriremos. Y bueno, un escalón más. He subido tres, creo, si no me equivoco. Qué mal, ¿no? Pensaba que se me iba a dar mucho mejor este juego, pero veo que es un poco complicado. Así que hay que mejorar, hay que mejorar. No puede ser. Vale, ahora consigo una I, una letra I, unos diamantitos, una llave. ¡Ay, ay, ay, ay! El equilibrio aquí es importante. ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Ha sido un nivel bastante cortito. Y he llegado arriba del todo. Me estaban esperando y me aplauden. Y yo con mis tacones... Bueno, realmente sin tacones. O sea, he llegado con los tacones súper bajitos. El objetivo es llegar con unos tacones súper altos. A ver si lo consigo. ¡Eh! He conseguido bastantes diamantitos, aunque no el mejor premio que era un lazo. Pero bueno, a ver si ahora con los diamantes que tengo puedo hacer algo. ¡Ah, no! Lo que tengo que hacer es completar la palabra de aquí y solo llevo la H y la I. Me falta la G y la H. Vale, perfecto. Porque... Ah, bueno, puedo comprar texturas, pero no tengo dinero. Pero... ¡Ay, el color! Este es buenísimo. Vale, pues me voy a poner este color porque creo que lo tengo gratis, si no me equivoco. Eh... Así que estupendísimo, ¿no? Me encanta. ¡Wow! Y puedo tener un montón de cosas, pero de momento, eh... Así me quedo. ¡Ah! También puedo elegir la ROP. Bueno, no tengo nada para comprar ahora mismo. En fin, tengo que mejorar. ¿Esto qué es? ¿Un perrito? ¡Puedo tener una mascota! ¡Increíble! Mi juego favorito, entonces. Y ahora voy con la G. Perfecto. Uy, aquí hay que hacer un poco de equilibrio. ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? No lo entiendo. A ver, un momento. ¿Por qué me he caído? Si ni siquiera tengo tacones... ¡Ay! Tengo que estar atenta a lo... La cosa está verde. Vale, vale. O sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo estoy entendiendo. Un momento, un momento. ¿Cómo es posible? A ver, por aquí, por aquí. Tengo que... Vale, vale. Perfecto. Lo tengo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me caigo! ¡Casi me caigo! ¡No, no, no! Por favor, ¿qué me está pasando? Es que va muy rápido. Un momento. Un momento. Venga, hago el buen equilibrio. Perfecto. Estupendo. Voy por aquí. No, no. Esto no está funcionando, ¿eh? Esto no está yendo bien. Equilibrio. Vale. Perfecto. Genial. Estupendo. No tengo... No tengo tacones para hacerlo. No. ¿Por qué? Oye, pero no puede ser. Si estoy en el nivel 4, en teoría es de los más fáciles. Vale. Venga, va. Ahora. Ahora sí. Bien. Genial. Estupendo. ¡Un perrito! ¿Cómo? Tengo un perrito. ¡Ay, me encanta! Vale. Consigo los diamantes. Voy por aquí. ¡Ay! Me encanta tener un perrito aquí. Vale. Perfecto. Me da ánimos. Así que me ha salido estupendo este nivel. Creo. No, no. Estoy llegando con tacones súper bajitos. ¿Por qué? Mirad. Llego arriba con unos zapatos terribles. Tengo que hacerlo mejor. Pero me aplauden igualmente. ¿Qué? Para conseguir al perrito tengo que ver tres anuncios. ¡Ay! Pero es que es demasiado monísimo. No puedo decir que no a esto. Saben cómo chantajearme, la verdad. ¡Bien! He conseguido el perrito. Me han dado un montón de gemas, por cierto. Y además dice que el perrito me da más gemas aún. Más diamantitos. Así que perfecto. Perfecto. Un momento que aún no he ido a la tienda. ¡Ah! Puedo comprar un montón de cosas realmente. Este juego tiene muchísimas cosas. Pero bueno. Ahora de momento estoy descubriéndolo. ¡Ah! Hasta el nivel 10 no puedo maquillarme, por lo que parece. Así que bueno. Vamos a seguir. Mi objetivo es... ¡Ah! Mira ahora. El perrito está ahí y puede conseguir diamantitos por mí. ¡Qué bono! Vale. Mi objetivo ahora es conseguir los tacones más altos del mundo. Que eso aún no lo he conseguido. Voy muy mal, la verdad. Estoy consiguiendo llegar hasta arriba, pero con unos zapatitos súper bajitos. ¿Por qué? No lo entiendo. Por favor. ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Esto qué son? ¿Zapatos nuevos? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Zapatos arcoiris! ¡Increíble! Esto va cada vez mejor. ¡Me encanta! Una llave, zapatos arcoiris, diamantitos, diamantitos, zapatos, zapatos, tacones, tacones. ¡Ay! ¡Mira la H! ¡La H! ¡La H! ¡Está aquí! ¡Sí! Creo que voy a llegar con unos tacones increíbles. Estoy súper emocionada. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Llego, llego con... ¡No! Llego con tacones bajitos. Pero bueno, con arcoiris que no está nada mal. Y con un perrito adorable. ¡Ay! ¡Mira! He desbloqueado la palabra. Eso significa que puedo ponerme tacones nuevos. Mira, voy a poner esto. Bueno, estas sandalias me parecen muy monas. Sí, puedo elegir... ¡Ah! Puedo elegir la textura esta de aquí. El color rosita. Bueno, bueno. Vamos mejorando esto. ¡Ah! Mira, puedo comprarme... ¿Qué es esto? No sé. Pero me lo he comprado. ¡Ah! Vale. Cuando voy andando ahora sale esto de aquí. Increíble. Me encanta. Así que... Bueno, no lo veo. No sale. Un momento. ¿Mis zapatos nuevos? No están. No están. ¿Son los que he elegido? ¿O no? ¡Ay! ¡Un gatito! ¡No me lo puedo creer! Creo que sí que son los que he elegido yo. Pero no veo lo amarillo que he desbloqueado. Que bueno, que he comprado con mi dinero. Pero bueno, ahora lo voy a comprobar. No me puedo creer que tenga un gatito. Es adorable. Oye, me estoy desconcentrando y no me he dado cuenta de que... ¡He llegado! ¡He llegado con unos tacones altos por primera vez! ¡Bien! Ahora estarán todos flipando. Llego con unos tacones altísimos. Y con un gato que... No, este no lo voy a adoptar. Este no porque ya tengo a mi perrito. Y no quiero ver tampoco tres anuncios de repente. Así que voy a comprobar lo del zap... ¿No se me ha guardado? ¿Cómo es posible? Ah, no le he dado a guardar. Vale, perdón. Error de novata total. Pero ya lo tengo. Ahora sí. ¿Tengo que ver un anuncio para tenerlos? No me lo puedo creer. ¡Sí, los tengo! ¡Me encanta! Bueno, o sea, significa que puedo diseñar mis propios zapatitos y son súper bonos. Vale, perfecto. Uy, ahora sí, mola. Cada vez mejor. Mira, mira, ahora voy a desbloquear. ¡No, me he caído! ¿Pero cómo me he caído? No me he dado ni cuenta. Fracaso, vaya. Quería decir que por fin tengo una letra nueva. Así puedo... Ay, he perdido unos tacones. Pero bueno, puedo ir desbloqueando cositas. Es que los estoy perdiendo. Se está complicando la cosa. No, creo que no voy a llegar con tacones altos. Creo que no. Creo... Ah, bueno, bueno. Espera, espera. Sí, sí, sí. Los estoy haciendo bastante bien, creo. Tengo que pasar por en medio para no perderlos. Vale, vale, vale. Genial. Ah, no hay más tacones. Hay diamantes. Bueno, algo es algo. No, no los quiero perder. Y... No, no. No he llegado. Lo sabía. Tenía el presentimiento de que lo estaba haciendo un poco fatal. Venga, va. Me concentro. Pero un momento. No puedo porque no tengo nada de ropa. Yo quiero ropita nueva. Bueno, en fin. Seguimos. Y, a ver, me voy a concentrar bien. Por aquí, perfecto. El equilibrio ya lo hago estupendo. La E la tengo. Tacones por aquí unos, por aquí otros. Voy a pasar... Es que me cuesta... No. No me había dado cuenta que tenía eso por ahí. Perdón. Y volvemos. Me cuesta coger todos, todos, todos los tacones absolutamente. Hay algunos que sin querer los pierdo. Y también... No, los he perdido totalmente esos. Por favor. Pero bueno, ¿qué me está pasando? Venga, la ya no puede ser esto, ¿eh? Concentración máxima. Venga. Tengo que pasar por los bloquecitos que son bajitos para no perder los tacones. Claro. Ahí. Perfecto. Por ejemplo, lo he hecho bien ahí. Estupendo. Ahora voy bien. Genial. Me estoy concentrando. Uy, uy, uy. Ahora sí que lo voy a hacer súper bien. Tengo... Ah, me he perdido una llave. O sea, unos tacones. Bueno, no pasa nada. Voy por aquí. Cojo estos, cojo estos. Perfecto, perfecto. Ahora lo estoy haciendo súper bien. Sí. Ahora voy a llegar con unos tacones súper altos. Ya verás, ya verás. A ver qué cara se les... ¿Cómo? Ah, no. No estaba tan alta como pensaba. He llegado con unas sandalias, básicamente. Me animan igual. Perfecto. A ver qué consigo. Unos cuantos diamantitos perfectos porque estaba un poco pobre. Y seguimos. Venga. Siguiente nivel. ¿Cómo? Desafío. Ah, pero me tengo que gastar... Bueno, me lo gasto. Venga. Y... A ver qué significa esto. Estoy un poco nerviosa. Es como un reto cima. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Vale. Es como que es más difícil que el resto. Tiene subidita. Así que es más complicado. Venga, voy a pasar por aquí en medio para no perder nada. ¿Cómo? ¿Pero cómo hago esto? Ay, 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 ay. Ay, no. Los he perdido. Bueno, no pasa nada. Voy por aquí. Es que no sé cómo hacer esto. No sé. No. Me he caído. Ay, no puedo volver a jugar. Solo había una oportunidad. No me lo puedo creer. Bueno, pues nada. Vamos con el siguiente nivel. Que tampoco es fácil, la verdad. Bastante complicadito. Vamos por aquí. No me caigo. No me caigo. Perfecto. Voy bien. Voy bien. Equilibrio a tope. Voy... Uy, casi me caigo por el lado. Vale. Genial. Cojo esto. Los diamantitos. Este de aquí. Este, este, este otro. Uy, cada vez voy a perder uno. Pero bueno, no pasa nada. Cojo el siguiente. Y lo tengo. ¿Cómo voy a llegar ahora? Ah, voy a llegar con unos tacones más o menos altos. Más o menos. No súper altos, pero bastante bien. ¡Wow! Unos tacones enormes. ¿Cómo molaría en la vida real unos tacones así de altos? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ay, no. No voy a ver un anuncio. Me gusta mi skin. La que tengo, mira. Está guay, la verdad. Aunque tiene unos pies enormes. ¿Lo estáis viendo? Pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Nivel 11. Ay, 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 ay. Por favor, se está complicando esto un poquito. Uy, 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 uy. Mira, mira. Voy, voy, voy. Perfecto. Vale, genial. La L. Al menos consigo una letra nueva. La llave. Esto. Perfecto. Paso por aquí. Oye, oye. Estoy yendo bien, eh. Ay, no. No, me he dejado dos. No puede ser. Ay, a ver ahora cómo consigo llegar sin que se me vaya. No, se me han ido. Ay, me he chocado. Me he caído. No, no. Ahora me concentro. Eh, perfecto. Voy por... Uy, 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 uy. Qué mal. Bueno, bueno. No pasa nada. Equilibrio. Pasamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto, perfecto. Lo estoy consiguiendo. Vale. Tengo la L. Voy por aquí. Ahí. Tengo que pasar por este ladito para no... No, me he dejado... ¿Por qué me dejo dos? Ahí, siempre. Bueno, no pasa nada. Paso por aquí y ahora espero no perder los tacones. Voy... Ay, mira qué bien. Lo he hecho perfecto. Genial. Pero no llego con tacones altos. No. De hecho, no he llegado arriba. Ay, pero bueno. Al menos no he perdido, sino que me he quedado a una escalerita. Consigo la letra S. ¿Cómo que es esto? Uy, un equilibrio hacia arriba. ¿Pero esto qué es? Voy a zapatos más chulos. Ven, ca... No. Me he caído. Me he emocionado con los zapatos nuevos y me he caído totalmente. Vale, perdón. Voy a concentrarme un poquito más. Vamos al equilibrio. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Estupendo. Ay, otro equilibrio. Esto me pone muy nerviosa. Oloj, qué zapatos más chulos. Me encanta. Tienen un rollazo increíble. Y es de estos niveles cortitos. Así que estupendo. Bueno, no llego con tacones altos, pero llego con unos zapatos nuevos que he conseguido. Preciosos. Estos súper guays. Le pegan bastante, la verdad. Ay, no. Los tengo que... No. Pues los pierdo. Prefiero diseñar los míos propios. De hecho, creo que voy a intentar hacerlo ahora mismo. En cuanto desbloqueé esto. Muchos diamantitos. Perfecto. Y... Ah, bueno. He desbloqueado una palabra nueva. Perfecto. O sea, que puedo... Eh... Oh, puedo tener estos zapatos nuevos. Eh... Pues directamente me los quedo, ¿no? Voy a probar ahora estos tacones finitos que hasta ahora tenía los otros. Eh... A ver, a ver. Es que a mí me encanta el rosa. Pero bueno, voy a probar a tener unos un poco más... Mira. Unos oscuros. Parecidos a los que... Bueno, a los que me han tocado ahora que no he podido comprar. Y... Eh... No, no. No se han cambiado, ¿eh? No se... No, ¿por qué me pasa cada vez esto? Bueno, en el siguiente nivel lo vuelvo a hacer. Pero esta vez creo que sí que lo he guardado, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Un nivel más con estos zapacitos rositas. Y ya me despido de ellos. Y me pongo los nuevos. Que me apetece mucho tener unos tacones nuevos, finitos. Estupendos. Ah, mira. Uy, uy. Aquí, a ver cómo llego. A ver, a ver, a ver. No llego. No he llegado. Es que los zapatos no me han dado suerte. A ver, un segundito. Yo quiero estos, por favor. Con un taconcito así, de color oscuro. Con esto rosita. Hecho. Ah, no. Que tengo que ver el anuncio. Claro. Es verdad. Y los tengo. Perfecto. Pues ahora sí, tacones nuevos. Increíble. Se parecen bastante a los que no he desbloqueado en su momento. Así que estupendo. Y tengo los tacones finitos. Oh, y el gatito me acompaña. Me encanta tener este tipo de taconcito así un poco más diferente, más finito. Vale, perfecto. Paso por ahí, por ahí, por ahí. Y aquí. Uy, uy, uy. Uy, qué nivel más raro, ¿no? A ver, un momento. Bueno, ya estoy llegando. Es muy, muy largo este nivel. Larguísimo. Pero mejor porque así consigo más cositas, más diamantitos. Consigo tener unos tacones un poco más altos por aquí. Perfecto. Uy, cuántas cosas. Pero no puedo pasar por ahí para no perderlo. Vale, vale, perfecto. Creo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? Creo que voy a llegar con unos taconazos, además de nuevos. Ay, no, 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 no. Bueno, no pasa nada. Es que por ahí no tenía... No, me han quitado muchos al final. Bueno, pues nada. Llego con unos tacones muy bajitos. No. Va, a las siguientes sí. Quiero estos zapatos nuevos. Ay, el gatito. No, no puedo adoptarlo, lo siento. No puedo tener tantos animales. A la siguiente sí que sí necesito estos zapatos con unos tacones altísimos y llegar con los tacones de aguja a ver cómo queda y cómo se queda la gente flipando. Venga, va. Vamos a intentarlo. ¿Qué es esto? Pero sí es altísimo. ¿Pero cómo voy a llegar ahí? ¡Me quita todo! No, todo lo que había conseguido. Bueno, no pasa nada. Seguimos por aquí. Perfecto. Los diamantitos. Así. No hay más. No hay más tacones. Voy a llegar con unos tacones muy terribles. No he llegado. Ah, sí, he llegado. Al menos he llegado, pero mal. He llegado muy mal. Un momento, tengo mil gemas. Mil diamantes. Por favor. No, no quiero un nuevo modelito. Estoy bien. Lo que quiero es intentar comprar algo. Ah, mira. Esto ya lo he desbloqueado. Puedo hacer mi skin. Increíble. Bueno, a ver que me puedo cambiar. Vamos a ver el pelo. Uh, qué chulo. Mira, me voy a poner este pelo de color, no sé, el rostro. Este me gusta. ¡Hala! Cómo mola este mono. Me lo quedo. Pues empezamos con una skin nueva y estupenda. Vamos a ver si esta vez consigo hacerlo muy bien. ¿Qué es eso? Ah, es la I. Vale, perfecto. Me encanta porque cada vez desbloqueamos zapatos nuevos con las letras. Ay, 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 ay. Uy, uy, uy. Qué mal. Bueno, a ver si ahora consigo mejorar un poco para llegar con tacones altos. Por favor, quiero llegar con los tacones altísimos. Es un nivel bastante largo este, así que me da bastante opción. A ver, por aquí no tengo otra opción que pasar por ahí y perderlo, pero vale, vale. Oye, estoy muy alta, ¿no? Tengo la sensación de que estoy altísima. Ay, no, 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 que los pierdo. No, lo he perdido al final. Pero ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué me ponen eso en el suelo? No tengo otra opción que pasar por encima y perder. Ay, no, tengo que volver a hacerlo. Venga, volvemos. A ver, venga, va. Cogemos esto, así. Vamos allá. Estupendo, pero estoy muy triste ahora mismo. Ay, he perdido ese tacón. No, lo he perdido. Bueno, estaba muy bien. Lo estaba haciendo perfecto. Pero bueno, en fin. A ver ahora cómo lo hago porque es que no lo entiendo. Uy, ah, no. Es otro nivel este, ¿no? ¿Lo he pasado? Ah, lo he pasado. No entiendo. Bueno, en fin. El caso es que no llego tampoco. He desbloqueado una palabra. Mira, algo nuevo. Perfecto. Increíble. Hola, cómo mola. Pero claro, ahora si diseño esto, voy a tener que ver otro anuncio para tenerlos. Pero bueno, no pasa nada. Yo quiero estos tacones. La verdad, me encanta. Me encanta esto con las mariposas. Así que creo que sí, lo voy a hacer. Voy a ver un anuncio y me quedo con estos zapatos nuevos. Porque los otros no me están dando suerte. Bien, los tengo. A ver si me dan un poquitín de suerte. Voy allá. Perfecto. Letra nueva. Ah, pero bueno, me ponen unos zapatos nuevos. Así que tampoco. Ah, eran mejores los míos. Pero bueno, no pasa nada. Los cojo para tener unos zapatitos nuevos e impresionarlos al final. Ala, y además suelta como flores. Cómo mola. Me encanta cómo los diseñan. Ay, he perdido ese. Bueno, no pasa nada. Paso por aquí, por los diamantes. Perfecto, perfecto, perfecto. Estupendo. Y llego aquí. La llave. Por aquí. Uy, uy, uy. Vale, vale. No está nada mal. Y no está mal. Más o menos. Llego, llego. No llego. No llego. No me los han visto. Bueno, no pasa nada. Me quedo con mis zapatitos. Y a ver qué tal. Desafío. Sí. Nuevo desafío. A ver si este lo consigo. Venga, va. Desafío. Y con skin nueva. Zapatos nuevos. Así que tengo que hacerlo estupendamente. Venga. Vamos allá. A ver, a ver. Vale, vale. ¿Cómo? Estoy súper alta. Pero bueno. ¿Qué? ¿Por dónde? Ah, tengo que ir por aquí. Ah, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es un equilibrio que me estoy a punto de caer. Pero no, no, no. Bien, bien. Perfecto. Menos mal. Un nivel un poco raro, ¿no? Porque más bien es súper complicado poder pasar. Es que no tengo zapatos. O sea, no tengo tacones. ¿Qué hago? Bueno, aquí es de hacer equilibrios. Por lo que veo, lo que hay que hacer y lo que hay que conseguir es sobrevivir más que otra cosa. Así que, perfecto. Paso por aquí. Se les ha olvidado ponerme tacones. Pero bueno, no pasa nada. Yo paso por allá. Esquivo esto porque si no, literalmente voy a morir aquí y no queremos eso. Paso por el equilibrio. Perfecto, perfecto. Y mira, al menos me ponen unos cuantos zapatos por aquí para poder llegar. Genial. Estupendo. Desafío de barra se llama este. Recojo mi victoria que son... Wow. Continúo. A ver, a ver. Ahora, ¿qué tal? Si ya lo puedo hacer bien, por favor. Hace tiempo que no llego. Al final, con unos tacones altísimos. No. Venga, va. Ahora sí. Vamos a concentrarnos muchísimo. Eh, menos mal que tengo a mi perrito que me va acompañando todo el rato. Porque si no, estaría un poco triste ahora mismo. A ver, paso por aquí. Cojo todos los tacones. Vale, vale. Genial, genial, genial. Estupendo. Voy bien. No voy nada mal. Voy por aquí. Perfecto. Bueno, pierdo uno. No pasa nada. Cojo otro. Ay, creo que llego. Creo que llego con tacones altos. Sí. Llego. Llego con tacones altos. Sí. Sí. No muy altos. Me encantaría llegar con unos súper altísimos. Pero nada mal. Y lo voy a dejar aquí de momento nivel 20. Tengo que mejorar muchísimo. Voy a practicar un poco. Dejadme en los comentarios si queréis que continúe en una siguiente parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.